Red Dead Redemption 2 supera los 34 millones de juegos vendidos en un trimestre típico para Take-Two. La compañía iguala los resultados del año pasado, pero se queda corta de las expectativas de sus inversores. 34 millones de juegos. Red Dead Redemption 2. GTA V se sitúa en 135 millones. Y en cuestión a Red Dead Redemption, 34 millones. Un juego single player. Que le han metido en modo online después, pero no deja de ser un juego single player. Esto también que ha acentuado por lo siguiente. Retrocompatibilidad en Play 5 y Xbox Series XS de juegos de Rockstar. Se confirma que GTA V va a ser retrocompatible. Se confirma que Red Dead Redemption 2 va a ser retrocompatible. Se confirma que Eleanuar va a ser retrocompatible, incluyendo la versión de PSVR y también el Case Files de realidad virtual. Al igual que otros títulos clásicos de Rockstar. Si sois propietarios de una copia en disco de cualquiera de estos juegos retrocompatibles, seréis capaces de insertar el juego directamente en vuestra nueva PlayStation 5 o Xbox Series X. Excluyendo obviamente la Play 5 digital o Series S digital. Y vais a poder jugarlo. O sea que va a tener retrocompatibilidad física total. Mientras tanto, los poseedores de las ediciones digitales van a tener acceso instantáneo a descargar todos estos juegos compatibles. Siempre y cuando estén linkeados a sus cuentas del network de PlayStation o del live de Xbox. En PlayStation 5 estos títulos también estarán disponibles desde tu sección de colección en lo de la librería de juegos y demás. Listos para poder instalarlos. Adicionalmente, todos los juegos retrocompatibles previos de Rockstar en Xbox One también van a tener compatibilidad con Xbox Series X y S. Y esto incluye todos estos juegos lanzados en Xbox 360 o en la original Xbox. Bully, GTA 4, Liberty City, San Andreas, Midnight Club, Red Dead Redemption y Rockstar Games presenta Table Tennis. Todos estábamos esperando por el juego de Table Tennis, maldita sea. La colección de juegos de Rockstar de PlayStation 2 disponible en PlayStation 4 a través de la tienda también estarán disponibles, ¿vale? Pues estos van a ser los juegos que vamos a tener también disponibles del propio catálogo de Rockstar para Xbox Series X y S y para PlayStation 5 de forma retrocompatible. Ya que estamos hablando de todo este tema, en las últimas horas también se ha anunciado lo siguiente. Genshin Impact anuncia mejoras en Play 5 y muestra envidio a los nuevos personajes de la versión 1.1. El juego de mi joyo estará disponible en Play 5 desde el primer día gracias a la retrocompatibilidad. Hay mucha gente que llevaba esperando ya este anuncio desde hace mucho tiempo porque la versión de Play 4 funciona súper mal. O sea, va a 3 FPS constantes, ¿no? Con lo cual es un problema muy muy serio cuando quieras disfrutar de este título. Ya sabéis que es un título gratuito, que no necesita plus para jugarse ni nada por el estilo. Pues claro, el juego va muy mal y esto perjudica mucho la experiencia del jugador, ¿no? Tanto por las caídas de FPS que tiene, como por los tironazos que da, como por las pantallas de carga súper largas que tiene. Pues bueno, la gente estaba esperando esta actualización, este anuncio de lanzar este juego de forma retrocompatible en PlayStation 5 y que se pueda conservar los datos guardados y demás. Pues ya se ha confirmado. La actualización 1.1 se llama A New Star Approaches. Una nueva estrella se acerca. Y Mihoyo ha publicado un nuevo y espectacular trailer de esta actualización. El vídeo nos deja ver a los 4 nuevos personajes que llegarán a Genshin Impact. Tartaglia y Zongli de 5 estrellas, Xinjiang y Diona de 4 estrellas. Además de los personajes, Mihoyo va a introducir nuevas misiones principales y secundarias para personajes específicos. Se espera que la historia principal tenga 3 actos completos que concluyan los capítulos de Liyue. También comenzará el evento de Un Reconciled Stars, que durará dos semanas y agregará nuevas misiones y desafíos cooperativos. Las recompensas por participar incluyen a Fishel, un personaje de 4 estrellas. Mitiguísimo. Es súper bueno este personaje. Una novedad que tampoco se había anunciado es que se introducirá un sistema de reputación por ciudades. Según vaya creciendo nuestra reputación, podremos desbloquear recompensas, nuevos elementos exclusivos de la región y más elementos de personalización. Las recompensas incluyen la bajada de precios en las tiendas, lugares para minar o recetas de artesanía y cocina. El juego ofrecerá gráficos mejorados y tiempos de carga más rápidos en PlayStation 5. Esperemos que también se haya mejorado el rendimiento, porque no se comenta en la noticia, pero era otro de los puntos más relevantes a tener en cuenta. Y que vaya a 60 FPS, ojalá, porque la versión de móviles y la versión de PC va a 60 FPS. La única que no iba en este caso era la de Play 4. Esperemos que con Play 5 se asemeje más a muchas de estas otras versiones que ya tenemos en el mercado y que en cuestión a fluidez es bastante superior. A ver si por fin la gente que lo estaba disfrutando en PlayStation puede jugarlo un poco mejor, porque joder macho. ¡Gracias!